¿Qué es el embajador? Me disfrazaron como si fuera el hijo del embajador. Yo tenía 32 años, pero representaba probablemente menos, pero lo usaba largo. No tenía bigotes y lo empecé a usar el 11 de septiembre. Y ya me habían crecido suficientemente, me cambiaba bastante la cara, me sacaron los anteojos. Yo usaba anteojos, anteojos gruesos igual a los de Allende. Los tengo guardados ahí por si vuelve a la moda. Ya no uso anteojos, me hicieron una operación en Buenos Aires. Y me sacaron el astigmatismo y la miopía. Pero antes usaba todo el tiempo anteojos y mi imagen era un hombre de anteojos y sin bigotes. Entonces me peinaron de otra manera. Me compraron un pantalón pata de elefante, que era el que usaban los jóvenes en esa época, unos zapatos de gamusa. Y me pusieron un bit de lana muy fina, como para dar la impresión de que yo era un niño bien o el hijo de un embajador. Porque el problema de asilarse era que había guardia del ejército y de los carabineros en toda la embajada. Y nadie podía entrar en un vehículo diplomático. Salvo el chofer que estaba registrado y le conocían las fotos, que era el chofer del embajador. Solo él podía entrar. Entonces todos los demás tenían que bajarse y entrar por delante de la guardia. Por eso que me disfrazaron tanto. Y yo pasé y había ya 250 personas dentro de la embajada. Era un hormiguero a esas alturas. Y siguió así todo el tiempo, los ocho meses que estuve. Porque el gobierno mexicano mandaba un avión y a los 15 días mandaba otro y se llevaba la gente. Y quedábamos los llamados. Nosotros teníamos una calidad que inventó el almirante Huerta, que fue el primer canciller. Y algunos otros perversos funcionarios de la cancillería. Que eran los diferidos. Personas a las cuales no se les daba salvoconducto. Con el argumento de que se les iba a construir un juicio criminal por fraude o por crímenes. Y que entonces no valía la pena que salieran porque tenían que volver después con una extradición. Y le pusieron como condición a las embajadas para darle el salvoconducto a la demás gente. Mujeres, niños. Que no pidieran por nosotros. Entonces éramos diferidos. Y nosotros aceptamos eso porque si no habría habido mil personas en la embajada. Para que se pudiera vivir, convivir un poquito. Cada 15 días era bueno que salieran los que no tenían problemas. Y eso duró hasta que Pinochet quiso renegociar la deuda externa en el Club de París. Asunto en el que yo estuve metido un poquito. Porque en un viaje a Europa me tocó que era de solidaridad con Chile. Que organizó Neruda en el Palais de la Mutualidad en París. Y me tocó ir con un representante chileno. Pero ese mismo día o el siguiente se reunió el comité chileno que negociaba la deuda externa con los 14 países europeos. Y los 14 países europeos estaban de acuerdo en negociar. Y yo asistí a esa reunión. Entonces me di cuenta cómo era eso. Y Pinochet tuvo que negociarla al revés. Tenía el apoyo norteamericano, que era el que vetaba la anterior negociación. Pero los 14 países europeos en contra. Entonces los países europeos le pusieron condiciones a Pinochet. 6 o 7 condiciones. Cumplió algunas, otras no. Pero una fue que diera salvoconducto a los diferidos. Que éramos 12 en la embajada de México. Entonces empezamos a salir en el orden inverso a nuestra proscripción. Habíamos dos de esos 13 adentro. Pedro Buscovich y yo. Pedro Buscovich ya había sido el ministro de Economía de Allende. El autor del modelo económico que ellos odiaban tanto. Entonces él tenía unos grados superiores de odiosidad que la que había conmigo. El primero que salió fue Pérez. El segundo fui yo. Nos dejaron salir una semana después de la negociación. Y como a fines de mayo llegué a México.